En el corazón del sur de Chile y transformada en la puerta de entrada a la Patagonia, la región de los lagos reúne lo mejor de dos mundos, combinando la salvaje belleza y naturaleza indómita de montañas y parques nacionales con lugares ideales para descansar y conocer, disfrutando de la hospitalidad usureña en compañía de viajeros de todos los rincones de la tierra. Las nieves eternas de la cordillera de los Andes se transforman en el marco de un majestuoso paisaje y entregan además la posibilidad de navegar por ríos y lagos, disfrutando de las aguas más puras y cristalinas del planeta con la velocidad y adrenalina del rafting y otros deportes acuáticos, o viviendo la experiencia inolvidable de una jornada de pesca con mosca en medio de bosques y montañas. Con una identidad propia construida después de siglos de intercambio y mestizaje cultural, la región de los lagos guarda y atesora un importante patrimonio donde se mezclan las tradiciones y costumbres de los pueblos originarios con la herencia de la colonización española y el aporte de los inmigrantes europeos llegados desde Alemania y otros países a mediados del siglo XIX. Este legado puede apreciarse en la variada gastronomía, costumbres ancestrales y belleza arquitectónica de ciudades y pueblos. La cultura de la madera, que rescata las huellas de mapuches, jesuitas y colonos alemanes, se aprecia en cada rincón, como una muestra de la estrecha relación entre el hombre y la naturaleza. ¡Oh, ha sido maravilloso! ¡Es fantástico! Especialmente el rafting. Estoy muy caldo, pero ha sido... ¡cantil! Excelente, realmente excelente. Ya había practicado rafting en Mendoza y la verdad que es sin palabras el puto. Sin palabras, alucinante. ¡Que vengan, que vengan! Es más, nosotros arrancamos con la Patagonia Argentina y venimos para acá. O sea, realmente... Y realmente la gente bárbara, gente de este lado, que uno no conoce tanto, porque uno siempre habla, bueno, Patagonia Argentina, ¿no? Que son tantos kilómetros, pero realmente vengan. Es hermoso, es incomparable. E insisto, el río, la gente, maravillosos. Así que estoy muy agradecida a todos. Bueno, realmente la Patagonia es un enorme atractivo para mí. Hace muchos años que vengo a pescar a la Patagonia, y a la Patagonia tanto argentina como chilena. Y realmente, si la cuidamos, tenemos casi el planeta perfecto aquí. El frío y la nieve de los centros invernales son el complemento perfecto para la calidez de la gente del sur. Entre tensión y adrenalina al aire libre y una activa vida nocturna con los más altos estándares de tensión, transforman a la región de los lagos en uno de los territorios del sur americano con la mejor red de servicios para el visitante. Entre la inmensidad del Océano Pacífico y la majestuosa presencia de montañas y volcanes, la región de los lagos encierra incontables tesoros escondidos en lagos y caminos, pueblos y ciudades. En cada rincón de esta tierra mágica, llena de paisajes pintados por Dios, sus habitantes esperan al viajero para compartir la insondable belleza natural de un territorio indómito y los misterios de una cultura profunda y diversa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!